¿Cuál es? La semana de recorrer es que está en un momento. La desgracia de la semana de recorrer. La desgracia que salga. ¿Va a pasar? Jorge de Jesús Barra Agüero. ¡Ay! Bájala acá, chaparro. Bájala acá. Ahí. Y voltearlo para acá. Y voltearlo para acá. Y María Andrea Barra. ¿Cómo se llama el fundador del retiro? Jorge. ¿Cómo se llama el fundador del retiro? Cristina. ¿Qué es un cristina? ¿Ayer no 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 es un cristina? ¿Y cómo se llama mi maestro? Bueno, ¿tu maestro cómo se llama? Lino. ¿Qué es Omote? ¿Qué es Omote? ¿Quiénes pueden decirme los dos que es Omote? ¿O es? ¿O es un cristina? ¿Y quién es Kula? Tombe. ¿Quién es el Upe? El que es Kata. ¿Y quién es el Tori? El que es Kata. 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 ¿Y cómo se llama el que es así? El que es Kata. El que es Kata. El que es Kata. ¿Este cuál es? Este es Kata. El que es Kata. El que es así cruzado. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El que es Kata cruzado. Díganme este. ¿Cómo se llama este hermano? ¿Cómo se llama este ataque? ¿Cierto? ¿Y el que es así? ¿Cómo se llama? ¿Y el que es así? Para sentir. Bien, 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 bien. Bueno, ahora me va a decir cómo saludar primero. ¿Sale? Saludo número uno. A ver si se acuerdan. ¿Sale? ¿Sale? ¿Espera ese porqué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo es el saludo número dos? Uno, dos. Uno, dos. ¿Cómo es la forma de pararse? ¿Qué es el precio del tiempo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. ¿Vale? A ver, hagan el índice en calor. ¿Arriba? Sí. El índice en con la pierna derecha al frente. Sí. ¿Vale? Uno. Paso número uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso es, bien hecho. Cérdense en la cinta. Amarra este arrocinando la cinta. Amarra este arrocinando la cinta. ¿Usted no lo utiliza tan lejos? Nada más con el derecho. ¿Vale? No te alarguen. Así de. No te alarguen. 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 Ahora, el paso número dos. Por la pierna derecha al frente. Uno. Dos. Eso. Otra vez. Uno. Dos. Una vez. Uno. Dos. Otro lado. Uno. Dos. Una vez. Uno. Dos. Bien hecho. Ahora, el paso número tres. A ver si se acuerdan. Va para atrás. Ahí, 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 ahí. Uno. Es eso en un tiempo. Uno. Vá, que voltee. Uno. Eso. Ahora regresa a la postura normal. Y uno. Vamos. Más bonito, Andrea. Uno. 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 Ahora con la pierna derecha al frente. Uno. Una vez. Un. Uno. 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 Cuando diga uno, tienes que molestiar. Va, devolvare. Uno. Eso. Uno. 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 Bien, eso. Ok, ahora el pando número 4. ¿Se acuerdan? Bien. A ver, con la pierna derecha al frente y 1, 2, eso, a la vez, 1, 2, 1, 2, ok. Ahora con la otra pierna derecha, a la izquierda, 1, 2, 1, 2, eso, a la vez, 1, 2, ok. Ya, ya ha ido. Ahora, háganse a sear y, 1, 2, 1, y caída al frente, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y~~~. ahí volvemos para allá y uno dos con el otro lado también con el otro lado uno dos uno dos dos porque caída al frente sin manos uno dos uno dos bien hecho por qué bien hecho ahora caída hacia atrás uno dos ahí viene de la mano de regreso vengan su barba al pecho ¿vale? vamos otra vez otra mano otra mano otra mano otra mano otra mano ¿vale? 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 de regreso de regreso derecho ahora 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 confío ¿vale? ¿vale? Bien hecho. Ahí. Al medio. Al medio. Al medio. ¿Vale? Tiempo. Carmaditos. Agarro a alguien. ¿De frente a ella? ¿De frente a ella? Ahora. ¿Vale? Porque sin jugar. ¿Vale? Sin jugar. Aquí hay uno como busque David Chan y Alex Chan. David con Jorge. Y antes con Andrea. ¿Vale? 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 la indicación? ¿Vale? 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 No, por allá. Volteen por allá. Eso está. Shomenuchi. y yo como este y una vamos Ángel y David son puros mundos Andrés Jorge es puros dolores No le peguen tanto al lado No le peguen tanto al lado No le peguen tanto al lado Ahora No le peguen tanto al lado 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 Ok, ahora No le peguen tanto al lado 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 ¿Por qué emplea 30 caídas normalmente? ¿Vamos? Ya, 20. ¿Vamos? Uno. Sí, dos, tres, cuatro, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, otro lado, ocho, también por el lado izquierdo, nueve, diez, uno, ocho,